Música Son los colegios de Sera Dorado, padre Para ti todos los no, toda la mayoría, padre Una llaga polida Era mi vida Y si hablas de la basura Tú me encontraste ¡Santo! ¡Ay! Te diste en tu mano Y me levantaste Para sanar mis heridas Que con amor me curaste ¡Santo! ¡Santo! Amidito Te quedaré ¡Santo! Pero padre fuera yo Y aquí me regresaré Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar Donde será mi morada ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!